Estados Unidos rebasó el martes la barrera de un millón de contagiados del nuevo coronavirus. El presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la predicción de cero casos en su territorio cuando comenzó el brote en otros países. Buenos expertos, buenas personas, dijeron que esto nunca afectaría a Estados Unidos, que no afectaría a Europa, que no afectaría a nadie fuera de China. Entonces, escuchamos a los expertos y siempre los escucharemos, pero los especialistas se equivocaron, mucha gente se equivocó y mucha gente no tenía idea de qué tan grave sería. El Washington Post aseguró que Trump recibió advertencias en enero y febrero de sus servicios de inteligencia sobre los peligros del nuevo coronavirus. Pero no fue hasta el 13 de marzo que el mandatario declaró la emergencia nacional con la bolsa desplomándose y los casos aumentando en Nueva York. El país suma más de 58.000 muertos, más que los soldados estadounidenses fallecidos en dos décadas de guerra en Vietnam. Europa tiene más de 128.000 muertos y más de 1.400.000 casos, pero Estados Unidos es el país con más número de fallecidos e infectados por sí mismo. Aún así, estados como Georgia y Texas relajan las restricciones con la reapertura de restaurantes. Pero en el estado de Nueva York, epicentro estadounidense de la epidemia, el confinamiento seguirá al menos hasta el 15 de mayo.